La Ley Municipal de la Administración de Ustedes La Ley Municipal de la Administración de Ustedes Pero sobre todo Que lo que van a captar Sea congruente con lo que la Federación Les va a otorgar Y lo que el Gobierno de Estado Les va a entregar con participaciones Y lo que ustedes van a captar Con recursos propios Sin dejar de lado Que se incrementen Los costos que debía responsabilidad De cada uno de los ayuntamientos El incremento El incremento a los impuestos Municipales Pero bueno Son temas que hay que verlos con mucho Mucho sentido de responsabilidad Por eso Por eso para este año Se va hasta el 15 de diciembre Para que ustedes nos traigan Su Ley de Ingresos Pensando en que el presupuesto De ingresos de la Federación Va a estar hasta el 15 de noviembre Este año Entonces ya en función Del presupuesto de ingresos De la Federación El 15 de noviembre Ya se generan las proyecciones Para el 2013 Que le van a dar a cada uno de los estados Y lo que va a cada municipio Se trabajaba también hacia arriba A pedirle Poder sacar adelante En nuestras administraciones Bueno, las posibilidades Que nos han dejado Actual En todos los ayuntamientos Casi estoy convencido Que hacia el otro extremo De la escalera También se hicieran Algunas acciones Donde nos va el arriesgado Y vaya y se sacrifique Por generar finanzas sanas Otra parte Diputado Quisiera mencionar Sobre las situaciones